hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hacer una continuación del vídeo anterior donde hablamos sobre cómo usar los procesadores de audio pro 2 con 6s de taramps en su sonido interno en este vídeo vamos a hablar de cómo usar y de cómo hacer las medidas para usar los retrasos la función de retraso entonces vamos a ver los detalles de cómo se hacen las medidas en el auto para un ajuste más bruto de ello un primer ajuste y después cómo hacer este ajuste aquí en el procesador vamos a ver cómo hacer las medidas bien amigos estamos adentro de un auto un redback para hacer las medidas para un sonido interno para el uso de la función de retraso del procesador de audio pro 2 con 6s de qué manera vamos a hacer esto con una terena vamos a hacer las medidas de los autovoses delanteros después las medidas para los los autovoses traseros con relación directamente a lo punto de lo o 20 de lo que hoy lo sistema y también vamos a hacer por último no la medida de lo barro ok vamos a anotar todos y después hacer exactamente la inserción de los datos en el procesador para lo ajuste ok vamos a hacer los las medidas un metro y 10 un metro y 35 ahora vamos a hacer de los autovoses traseros un metro y ochenta y tres cento y vinte y diez y ahora lo bajo aquí es más sencillo es solamente para ver dónde está lo imán de lo bajo y aquí lo punto de que hoy los los sistemas un E30 E5 ahora tenemos todos los datos para hacer lo ajuste en el procesador vamos alá bien amigos vamos a ver ahora en detalles las medidas que medimos en lo alto entonces de lo o 20 de los puntos de audición hasta lo bajo tenemos un metro 35 centímetros en la frente izquierdo tenemos un metro 10 centímetros de lado derecho un metro 35 centímetros lo mismo de que lo bajo lo trasero izquierdo tenemos 83 centímetros y para lo trasero derecho tenemos 126 centímetros ¿como vamos a hacer las medidas para el procesador? muy sencillo muy sencillo? vamos a tomar la medida mayor entonces aquí tenemos dos que son iguales en el mismo valor que es de un metro y 35 centímetros de lado este es lo zero no tenemos que hacer ningún retraso en este 2 canales entonces los canales que van para lo frontal derecho y para los bajos los dos canales de los bajos no hay que hacer retraso pero en los otros canales en como frontal izquierdo como trasero izquierdo y como lo trasero derecho tenemos que hacer un retraso de cuántos centímetros muy sencillo vamos tomar la mayor distancia hacer una subtracción de la distancia que tenemos en los puntos que precisamos y la diferencia de ellos es la distancia que tenemos que colocar aquí vamos a hacer los ejemplos bien amigos entonces vamos a hacerlo ajuste lo retraso en lo canal frontal izquierdo para eso vamos a hacer audio roteo de audio crossover retraso en los retrasos la salida un lo autón es lo frontal izquierdo aquí vamos a tomar las las distancias que hacemos las medidas entonces tomamos la medida de lo bajo que las mayor 135 centímetros subtraímos un los 110 centímetros tenemos entonces 25 centímetros de retraso para que ello esté en la misma distancia de los otros en la salida 2 tenemos la misma distancia de lo bajo 135 centímetros 1 metro y 35 centímetros entonces se mantener en 0 lo 3 en otro 3 lo trasero izquierdo tenemos 83 centímetros entonces subtraímos de 135 centímetros los 83 centímetros y tenemos 52 centímetros de 126 centímetros tenemos 9 centímetros y en los 5 tenemos 0 que es para lo bajo así tenemos listo lo ajuste de retraso ok como vimos es muy muy sencillo hacer este ajuste y es de mucha importancia hacer este ajuste en los sonidos interno porque porque con él tenemos los sonidos de todos los altavoces llegaron a lo mismo tiempo a lo conductor de lo alto así tendrá una cualidad sonora muy 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 grande así tendremos los ajustes de ruteo de audio crossover ecualizador y también de los retraso ahora tenemos un sistema de altísima cualidad donde lo 20 la persona que hoy todos los sistemas tiene toda la cualidad de ello ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones de si de las notificaciones de este video derrató like hasta la próxima